Buenas tardes, este vídeo es para explicar cómo acceder al calificador del aula virtual para conocer cuáles son las notas y los comentarios de retroalimentación de las tareas entregadas en un curso. Lo que estáis viendo ahora es la página principal de un curso del CRIP de las Acacias. Como veis, está organizada en función de foros y temas. Esta es la parte central. Para acceder al calificador, la manera más rápida de hacerlo es moveros hasta estas dos flechas que hay en la esquina superior izquierda. Al pinchar en ellas, se despliega una columna en la que aparecen las calificaciones. Una vez que pinchamos en calificaciones, nos aparece para cada uno de los temas, nos aparece nuestro libro de calificaciones, que está organizado en tres columnas. El ítem de calificación, que hace referencia a las diferentes actividades y tareas calificables. La columna de calificación, donde aparecerá bien de manera numérica o bien de manera cualitativa la valoración de la actividad que hemos entregado. Y en la columna retroalimentación, donde aparecen los comentarios que ha hecho el tutor en línea. Como veis, cogiendo por ejemplo una actividad del bloque 1, la de videopresentación, ha recibido una puntuación de 11 puntos. Y aquí lo que aparece, con todo lujo de detalles, es el comentario de retroalimentación realizado por el tutor. Y así para cada una de las actividades. Esta es la de casos prácticos, canales de comunicación, con la calificación, en este caso cualitativa, y también los comentarios. Si seguimos haciendo scroll, lo que vamos a ver es el total del bloque 1. Esto lo hay automáticamente en función de cómo se haya configurado el libro de calificaciones por parte de los asesores del CRI de las Acacias, pues aparece la nota final. Para el bloque 1, en este caso, la nota final sería de Excelente. En el caso del bloque 2, lo que aparece es la columna de los ítems de evaluación, pero veis que aparecen sin calificación y sin comentario. Esto es porque todavía no se ha entregado ninguno y por tanto no han sido valorados por parte del tutor en línea. Con lo cual tampoco hay calificación final del bloque 2, como tampoco la hay en este caso del proyecto final ni del curso. La certificación del curso va a depender de tener superadas las tareas de todos los bloques. En este caso son dos, el 1 y el 2, y del proyecto final. Por tanto, recapitulando, hemos accedido a estas calificaciones con su retroalimentación a través de esta pestaña, calificación. Si volvemos a la página principal del curso, vamos a ver que para cada uno de los temas también podemos acceder de manera individual a cada una de las calificaciones de las tareas y sus comentarios de retroalimentación, que además van a ser más detallados, porque en el caso de ir tarea por tarea lo que va a aparecer es lo que se ha asignado en la rúbrica o en la vía de evaluación, en el caso de que se haya utilizado cualquiera de estas dos herramientas. Para este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pinchamos en el tema, tema 1, y vamos a buscar las actividades. Vamos a empezar, por ejemplo, con la primera, videopresentación. Lo que nos encontramos es el planteamiento de la tarea, aparece la rúbrica que nos informa de qué es lo que se espera de esa tarea, aquí está el espacio en el que se ha entregado la tarea, y ahora lo que aparece es el comentario. En primer lugar, en este caso para esta tarea se ha utilizado una rúbrica de evaluación, pues lo que aparece es cómo ha valorado el tutor en línea, cómo ha valorado esta tarea de videopresentación. Con lo cual sale aquí la calificación 11 sobre 13. Si recordáis anteriormente, cuando estábamos viendo el calificador, cuando entramos a ver las calificaciones desde el calificador, si te das cuenta, nos aparecía 11, sin más. Aquí ya sabemos que es 11 sobre 13. Y nos aparecen los comentarios, que para leerlos íntegros tenemos que darle a esta icono de más, pues nos aparecen los comentarios de retroalimentación. La diferencia fundamental entre ver la calificación en el calificador o en la tarea, es que desde la tarea nos aparece más detallado, porque en caso de utilizar una rúbrica o una guía de evaluación, nos aparece, como veis aquí, con la selección que ha hecho el tutor, en línea, y aparece también la nota obtenida sobre el total. Volvemos a calificaciones para verlo, del bloque 1, en el vídeo presentación, en la columna calificación, nos aparece el obtenido, 11, pero no sabemos el total, y sí que nos aparece el comentario de retroalimentación, pero no nos aparece la rúbrica. Bueno, pues de estas dos maneras, bien a través del bloque calificaciones, o bien a través de cada una de las tareas, es como podemos saber la calificación y los comentarios que hemos obtenido en una actividad. ¡Gracias!